En Uruguay, al igual que en otros países del mundo. El modelo de las sociedades anónimas deportivas agarró a distintos clubes. Algunos con muchos años de historia, Racing, Sudamérica, otros del interior del país, Paisandú, Tacuarembó, Deportivo Maldonado o también a clubes sin padrón social, como es el caso de Boston River y de Torque. ¿Qué es lo que le atrae al grupo inversor estar en Uruguay? Todo empieza en el año 2001, cuando se aprueba la ley número 17.292 y el decreto reglamentario 223-001, donde los clubes deportivos pueden adoptar la forma jurídica de sociedad anónima deportiva. En adelante, SAB. La antesala se vio en España cuando se aprobó en sus leyes en los años 90. Este modelo empezó a tomar relevancia en el fútbol uruguayo simplemente porque quedan exoneradas tributariamente. ¿Te parece poco eso? Por otra parte, los mismos inversores, empresas, son quienes te presentan el proyecto, el cual luego en asamblea representativa se aprobará o no. En ese acuerdo es donde después vemos cómo se viene el club. En la mayoría de los casos son los gerenciadores quienes se encargan del 100% del área deportiva. Recordemos que en España solo 4 equipos de la máxima categoría no son sociedad anónima deportiva. Hablamos del Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y el Osasuna. ¿Cuántos equipos profesionales son SAB en Uruguay? Boston River, La Luz, Deportivo Maldonado, Torque, Racing, Plaza Colonia. Esos en primera edición. Solo uno de estos equipos está clasificándose a una Copa Internacional, Deportivo Maldonado, que está octavo en la tabla anual. Mientras que Plaza Colonia y Torque están descendiendo en la tabla hoy en día. El tercer disenso también sería un asado, pero en este caso se tiene que definir por desempate entre La Luz y Racing. Alguno de estos modelos es o resultó ser realmente exitoso deportivamente. A largo plazo demostró ser el caso con Deportivo Maldonado, que fueron los pioneros en el Uruguay en el 2009. Hicieron varias inversiones en infraestructura, no solo en la parte de fútbol. También hace poco el club anunció que se iban a realizar obras en la parte del básquet. En otras épocas, el Deport era recordado por los pases puentes, de Alexandro, Jerónimo Rulli o Jonathan Caleri. De su retorno a primera edición en el 2020, con Francisco Paladino a la cabeza, formaron una idea de juego, mentalidad deportiva, que el año pasado les permitió salir terceros en la tabla anual y clasificar a la Copa Libertadores. La situación en Boston River es rara, partiendo en que el club estuvo muchos años sin competir en AUF. Y también, en el 2009, como lo fue Deportivo Maldonado, se convirtieron en un asá. La abismal diferencia entre los fernandinos y el sastre son sus padrones sociales y su relevancia histórica en la Asociación Uruguaya de Fútbol. El caso de Torque, conociendo la historia y su fundación, era previsible que en algún momento se iba a tomar este régimen. Fundado en el 2007 por empresarios uruguayos que no residían en Uruguay, pero su objetivo era claro, por lo menos a largo plazo, en convertirlo en una sociedad anónima deportiva. Que esto terminó siendo realidad. Sin embargo, en el ámbito deportivo, desde que se unió al grupo City, resultaron ser una decepción. Únicamente lograron clasificar a la Sudamericana en el año 2021 y a la Libertadores en el 2022, a una fase previa. Tanto Torque como Boston River, si tienen tanto dinero, incluyendo que tienen exoneraciones tributarias, ¿por qué no invierten en la construcción de un estadio, en vez de seguir alquilando todos los años? Es una gran pregunta que me hago. La situación de Plaza Colonia es bastante curiosa y las particularidades de buscar jugadores para el plantel profesional. Esto pasó con el de O'Neill Sousa y recientemente con los marfineños Modivo Traoré y Jacuama Ité. Ambos de la generación 2004. Además, de esta manera, Plaza está generando un convenio con la líder Fútbol Academy, de la cual Eric Bailey, el actual jugador del Vegittas, ex-Manchester United, formó parte. Es importante recordar que Plaza Colonia, con este mismo modelo de Sociedad Anónima Deportiva, supo ser campeón del torneo de apertura hace unos años. El modelo y caso de Racing es muy distinto al tradicional, debido a que el club se vive casi mitad y mitad entre la Asociación Civil y la Sociedad Anónima Deportiva. En este caso, el grupo gerenciador de Fernando Cabenagui se encarga de toda la estructura del área deportiva y el resto le pertenece a su masa social. Ahora, el Bayern Múnich pretende comprarle las acciones de la Saab a Cabenagui y así unirlo al Red y Gold Fútbol. Acuerdo que tienen el Bayern Múnich y Los Ángeles Fútbol Club con respecto a los jugadores y su forma antiga. En segunda edición profesional son Tacuarembó, Miramar Misiones, Rentistas, Sudamérica, Oriental de la Paz, Albion, Juventud y Atenas, los que son Sociedad Anónima Deportiva. Cuando Rentistas pasó a ser una sociedad anónima deportiva, Saab logró en principio cosas interesantes entre sus instalaciones. Aunque las luces se las regaló la AUF al complejo Rentistas, al igual que la inversión. Y ser campeón de la apertura en el año 2020 parecía indicar que a nivel nacional la Saab iba a hacer el camino y que se iban a quedar para siempre. Sin embargo, ese fue su rato de fama y gloria para el equipo bicho colorado. En la misma temporada, el equipo logró algo único en una liga nacional. Ser campeón de un torneo corto, como lo fue la apertura, y ser último en el otro torneo corto, que fue el clausura. Además, logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores en el año 2021. Ahí compartió el grupo con San Pablo, Sporting Cristian y Racing de Avellaneda. Se lograron sostener en el año 2021 en la máxima categoría. Sin embargo, lo que llegó rápido, se fue rápido. Rentistas bajó a la segunda edición profesional. Y en las actuales condiciones de campeonato, no estarían ni siquiera clasificando a los play-offs para el ascenso. En Atenas, con el grupo FACI entre medio, parecía ser una gran atracción no solo para la ciudad de San Carlos, también para el proyecto deportivo e institucional. Aunque el tiempo demostró que los FACI fueron lo peor que le pudo haber pasado al equipo ateniense. Partiendo en el pésimo rendimiento deportivo del club en segunda edición, y los pagos fuera de fecha a sus colaboradores. Incluso en la temporada 2022, cuando los equipos volvieron a ser locales en su cancha, la mayoría, un hincha de Atenas, le dejó un mensaje claro a los FACI. Recordándoles que Atenas es de San Carlos, no de Montevideo. Tomando como referencia a que ese día Atenas de San Carlos jugó de local en el Parque Palermo. Dos años malos en materia deportiva fueron suficientes también para que estos se vayan del club carolino. Pero eso no es todo. Los inversores llegaron al club sin dejarles una garantía. Y junto a eso, una deuda millonaria. La situación de la SAD para Miramar Misiones, Oriental y Tacuarembó son muy parecidas entre sí. Partiendo en que los tres lograron salir del amateurismo y volver al profesionalismo con buenos manejos económicos deportivos. Curiosamente, dos de estos están peleando por un puesto de ascenso. El equipo Sebrita es quien mejor maneja este tema. Mucha gente se pregunta a toda hora, Peñarol o Nacional, o ambos. ¿Se podrían convertir en una sociedad anónima deportiva? Yo creo que no. Primero que nada, porque son dos clubes que se sustentan y se solventan en gran parte de sus socios. Además de que transfieren jugadores y venden la marca, Peñarol o Nacional, a nivel mundial. No es necesario que estos equipos se tengan que hacer sociedad anónima deportiva. Lo mismo con Defensor Esportivo. La pregunta que nos hacemos. ¿Hacer a nuestro club SAD será bueno? ¿Traicionamos los jugadores de fútbol? La realidad es que los tiempos cambian en todos los ámbitos. Y el fútbol siempre fue un deporte popular con los hinchas, directivos y jugadores de protagonistas. Aunque hoy el dinero y las empresas se apoderaron de los directivos y jugadores. Pero no de los hinchas. Y lo más importante de todo, cuando un equipo está en las malas o está en la quiebra o al borde de la quiebra, la gente siempre está. Son los únicos que nunca se cambian. Pasan jugadores, pasan dirigentes. Pero la gente siempre va a estar ahí. El barrio, la gloria, los colores, la camiseta y la cancha son parte de la identidad de la gente. Nunca de las empresas. Por eso el fútbol tiene que ser de sus socios.